. Dolores del Castillo, Bilbao. Investigadora en torno al ámbito de la alimentación. Los efectos que sobre nuestra salud tienen algunos productos de los que hoy vamos a hablar detenidamente. Bienvenida a Conciencia. Muchas gracias. Encantada. El café. Especialmente el café. Uno de los productos que más se ingiere en todo el mundo, ¿verdad? Este libro que firmas junto a tu compañera, Amaya Hiriondo, se detiene en averiguar o en buscar soluciones a los residuos, las toneladas y toneladas y toneladas de residuos que genera todo el proceso hasta que nos tomamos una taza de café, ¿verdad? Sí, en los residuos es todo lo que se va quedando por el camino de la planta a la taza. En este camino, dependiendo del tipo de proceso que se utilicen, se pueden llegar a generar hasta cinco tipos de productos diferentes con composiciones distintas. Algunos de ellos ya están aceptados como nuevos alimentos que se pueden utilizar ya y se podrían comercializar directamente como nuevos alimentos y en otros seguimos investigando para dar toda esa base científica y que las organizaciones reguladoras como la EPSA lo autoricen y entonces podamos transferir ese conocimiento de la academia a la industria y podamos ver en el mercado productos a base de estos. Para vosotros, la sostenibilidad global es un objetivo a seguir. Sí, nosotros trabajamos en base a ayudar o a contribuir a cumplir con los objetivos del Pacto Verde de la Agenda Europea o con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la FAO. Y sí, trabajamos por lograr una sociedad global más sostenible, dado que la alimentación está en la base de toda la sociedad y mueve muchísimos factores de la sociedad, los sistemas alimentarios. Hablamos de bioeconomía y también de cocreación. ¿A qué se refiere con este término? Al primero de ellos, si nos referimos a la bioeconomía, es hacer un uso más racional de la biomasa. O sea, justo de esto, de parte de los residuos que estamos generando en el proceso productivo, utilizarlo para tener beneficios socioeconómicos. Quiere decir, dar un valor añadido a toda esa biomasa que se está desperdiciando y crear nuevos puestos de trabajo para la elaboración de esos nuevos productos o elaborar nuevos alimentos, en nuestro caso en particular, que tengan beneficios para la salud y que ayuden a que los sistemas alimentarios, además, sean también más sostenibles. Se pueden crear más puestos de trabajo porque hay nuevos productos que se generan, se necesitan emplear más gente. Entonces, eso sería bioeconomía, de una forma coloquial. Y lo que nos referimos con cocreación es esta tendencia que tenemos ahora, en la que todos los entes que participan del consumo de los alimentos, desde los productores hasta el consumidor, e incluidos las personas que hacemos innovación de alguna manera o investigación de alguna manera, nos ponemos de acuerdo, juntamos nuestros intereses y elaboramos alimentos que satisfagan esas demandas, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista nutricional. Y, por supuesto, tienen que gustar. O sea que, por eso, en el proceso de cocreación también buscamos alimentos que satisfagan lo que es... Porque hay una diferencia entre el alimento y lo que es sería un alicamento. O sea que son los suplementos nutricionales. Ahí no te tienes que preocupar tanto de valor nutricional, no tiene que disfrutar el consumidor mientras que lo está ingiriendo. Pero cuando hablamos de alimentos, hay esa parte, porque si no el consumidor nos repite tampoco. Estamos hablando, por ejemplo, de alimentos que además tienen una creciente demanda. Alimentos paracelíacos. ¿Estáis intentando hacer panes paracelíacos que vengan de ese subproducto, de esos residuos del café y que les gusten? Sí. En el caso de los panes paracelíacos, fue un trabajo que se hizo en colaboración con investigadores de la UPM, de la Politécnica de Madrid, y ahí lo que incorporamos en la formulación fue la harina de la cereza del café, que está aceptada para la elaboración de infusiones o de bebidas, pero de momento no está aceptada para la elaboración de este tipo de productos. Y colaboramos también con la asociación o con la Sociedad de Celiacos de Madrid, que nos ayudaron a hacer la parte de la cata sensorial. Y estos consumidores, que la verdad es que, aunque la gama de productos se ha ido incrementando crecientemente en los últimos tiempos, siguen teniendo limitaciones y el producto sigue sin parecerse mucho al producto tradicional. Entonces, este producto les gustó, fue bastante satisfactorio desde el punto de vista sensorial, porque da unas notas de higo, y en su apariencia es un producto parecido a los productos de los panes de centeno, etc. Pero sí, en este sentido hemos trabajado ahí, aunque hay otras alternativas, ¿no? Hay también la utilización de los insectos, por ejemplo, de la harina de insectos, para satisfacer las demandas de los individuos que sufren de celiaquía, sin que haya un decremento del valor nutricional del alimento. Pero en este caso nosotros no trabajamos en esas aplicaciones, lo que intentamos es buscar en otras fuentes, como pudiesen ser el trigo negro, o las harinas de estos residuos que están quedando, y que son muy conocidos por los consumidores, incorporarlos a estas elaboraciones. ¿Buscáis también que sean sus productos abundantes en nuestro planeta? Sí, si no garantizamos que haya materia prima abundante, pues no tiene mucho sentido elaborar formulaciones que se puedan llevar a gran escala de preparación industrial, porque se va a agotar la materia prima. Y por otra parte, tampoco cumple nuestro objetivo de sostenibilidad, porque se supone que esa biomasa que se está produciendo en gran medida y se está gestionando de una manera inadecuada, pues está causando problemas al medio ambiente. Si le damos otra utilización para cumplir los objetivos o para satisfacer las demandas de un grupo poblacional concreto, pues estamos trabajando, haciendo bioeconomía, estamos haciendo co-creación con ellos y estamos contribuyendo a la sostenibilidad. El 90% del fruto del café se pierde antes de llegar a nuestra taza. ¿A nuestra taza? ¿Eso es así? Sí, es así, completamente así. De los granos molidos y tostados que se utilizan para la elaboración de la bebida son aproximadamente un 4-6% a lo sumo de lo que parte de la cereza, que la cereza es que hay mucho desconocimiento, aunque somos el único país que somos capaces de cultivar por las condiciones climáticas el café, en el Valle de Agaete, en Gran Canaria concretamente, hay mucho desconocimiento y mucha gente está acostumbrada a ver, tanto en el supermercado como en casa, el polvito este y nos sabe muy bien de dónde viene. Como muchos saben que vienen de los granos de café como estos que tenemos aquí delante de nosotros. Pero detrás de eso hay un proceso que, bueno, en esta foto que tenemos aquí, vemos que es una cereza, igual que el resto de las cerezas que consumimos, y esa cereza pues tiene como varias capas y en dependencia del procesamiento que se hagan, pues se tienen más residuos o menos residuos, o sea que pueden salir unidos en un solo residuo o pueden aparecer varios residuos. Donde más residuos aparecen de una manera más fraccionada es cuando se hace un procesado húmedo de la cereza y ahí podemos tener hasta cinco residuos llegando hasta los pozos de la taza. O sea, empezamos desde fuera hacia adentro, lo que sería la cáscara, que es la piel y la pulpa, luego tendríamos el mucílago, que hay que eliminarlo con fermentación y entonces queda también un aguamiel, o sea que ahí ya llegamos por tres, luego quedaría el pergamino y luego durante el proceso de tostado hay una piel muy finita, piel plateada, que está pegadita a los granos, que sería lo que se llama piel plateada o silver skin en inglés. Y todos estos se producen en este camino que va desde la planta hasta la taza, sin contar las flores y sin contar las hojas. Claro, el café también se come, Dolores. Sí, y es un postre, la verdad que yo he tenido la oportunidad de tomarlo tanto en México como en los Estados Unidos y se puede hacer un postre que está muy bueno, hay que tener un poquito de cuidado por lo que decíamos antes de la cafeína, que es quizás el compuesto más conocido del café, pero normalmente se pueden encontrar postres que es el grano, este como el que tenemos aquí, tostado, recubierto con chocolate o blanco o negro. A veces lo conjuntan con mermeladas también, pero sí que se puede comer así. Vamos ya a los usos que tienen los residuos del café. Al margen del compostaje, de la alimentación para animales, del asfalto, los usos sobre los que ustedes también trabajan, vosotros trabajáis, por ejemplo, ¿habéis hecho galletas con esos residuos en el centro en el que trabajáis? Sí, hemos utilizado tanto los pozos como la piel de plata que comentábamos antes para elaborar galletas que tengan una formulación mejor, o sea, que se ajusten más a la demanda de los consumidores actuales. Utilizamos estos compuestos o estos productos o estos residuos como fuente de fibra dietética y fibra dietética con unas características especiales que quiere decir que son antioxidantes, o sea, que durante el proceso de digestión que hacemos, sobre todo por los microorganismos, porque estas son indigestibles por las enzimas que tenemos, se van a liberar una serie de compuestos en el colon que podrían ayudar a reducir inflamación, reducir cáncer de colon, entre otras patologías gastrointestinales de esta parte del órgano. Pero hemos trabajado fundamentalmente con eso y creo que son los más populares porque son los más abundantes en Europa, o sea, nosotros normalmente lo que hacemos es importar el café y entonces los residuos que generamos son el que se produce una vez elaborada la bebida, que serían los pozos, que también a nivel industrial se le llama marros, en España, pero que reciben muchos nombres distintos según el país productor, y lo que se produce durante el tostado. Y evidentemente es mucho más abundante lo que se produce de pozos que lo que se produce de cascarilla. ¿La cosmética es otro de los mercados hacia donde van estos residuos del café? Sí, por ejemplo, en el caso de la cosmética, tanto los pozos como la cascarilla o la piel de plata, ambos dos se pueden extraer tanto compuestos y obtener extractos enriquecidos en compuestos como pudiesen ser la cafeína y el clorogénico, que es un antioxidante, pero también se pueden utilizar para hacer otros tratamientos que se pueden utilizar la materia tal cual. Bueno, no nos extraña tanto que derive hacia otro tipo de alimentos, pero sí nos hemos encontrado que con residuos del café se está haciendo joyería. ¿Cómo es posible esto? Pues precisamente porque fundamentalmente son polímeros, son los que están formando, es fibra, es material indigestible y este tipo de estructura es la que normalmente se utilizan para hacer este tipo de productos. Y aunque vuestra línea de investigación principal sea el café, trabajáis con muchos otros alimentos, con la miel, con el cáñamo, ¿con qué más? Pues la verdad es que hemos trabajado todo lo que nos interesa es ir a una alimentación que sea consumible para la mayor parte de la población sin tener un nicho de edad concreto para los dos sexos, que también esto es una cosa que habíamos abandonado, pero que hay que tener en cuenta que los requerimientos nutricionales para un sexo y para otro son diferentes. O sea, intentamos acercarnos a una alimentación de precisión, pero que además sea asequible para todo el mundo. Entonces, nos fijamos en todos aquellos productos que pudiesen ser sostenibles, o sea, que podemos producir hoy y que podemos seguir produciendo en el futuro y que pueden mejorar la nutrición que tenemos hoy. Las cáscaras de las gambas, de ahí podéis sacar proteínas, podéis sacar un subproducto diferente que luego vender en el mercado, pero eso no nos produce tanto rechazo como si nos dijérais que esas mismas proteínas se han sacado del caparazón de un insecto. Pues sí, porque hay una cuestión cultural, incluso hay algunas regiones de España que no voy a mencionar específicamente que chupan las gambas y las cabezas de las gambas y los caparazones como algo que está muy bien visto. Entonces, estas son cosas que no son afines. Y entonces, de ellos se pueden extraer tanto estructuras polisacarídicas que tienen propiedades antibacterianas y tal, como proteínas. O sea, se pueden... Y esto no es tan complicado, pero en nuestra cultura, en la cultura occidental, no está establecido tanto lo de los insectos. Y de hecho, la EFSA, solo en mi conocimiento, ha afectado de momento uno. O sea, falta mucha investigación por hacerse en este sentido y creo que, como se están haciendo otras investigaciones en paralelo, que son con productos más afines al consumidor, me parece que esos van a tener más futuro de manera inmediata que estas otras opciones, al menos en nuestra sociedad actual. Dolores del Castillo, no queremos despedirte sin antes abordar un tema que está en el centro de todos los debates en torno a la nutrición. Como doctora en ciencias y tecnología de los alimentos, hasta hace muy poquito parecía que las grasas saturadas eran el gran demonio, pero estábamos dejando de lado algo que nos influye muy negativamente en la salud, los azúcares. Y en concreto, ¿qué sucede cuando engañamos a nuestro cerebro sustituyendo esos azúcares por otro tipo de edulcorantes? Pues cuando engañamos al cerebro nos estamos haciendo un flaco favor, digámoslo de una manera coloquial, porque de alguna manera estamos estimulando a todo el metabolismo, a que arranque toda la cascada de secreción de las hormonas que están relacionadas con el control del azúcar. Y esto hace que podamos con el tiempo llegar a tener una resistencia a la insulina. Por otra parte, podremos estar afectando la microbiota intestinal y el afectar la microbiota intestinal podría sumar a esto que decíamos antes de modificar el metabolismo o la secreción de las hormonas relacionadas con el metabolismo y causar una secreción de la insulina, pero también podría tener otros efectos negativos dentro de la salud como tener problemas desde el punto de vista de la inmunidad, que esto está relacionado con cómo modificamos la microbiota. Por tanto, es importante mantener una dieta adecuada que se ajuste a la tradicional y la recomendación es reducir todo lo que más podamos los edulcorantes y disfrutar del resto de los sabores que tenemos en los alimentos. Dolores del Castillo, Bilbao, muchísimas gracias por venir hoy a Conciencia a contarnos todo esto. Muchísimas gracias a vosotros por el interés de nuestro estudio. ¡Gracias!